La familia Ramírez ha dicho adiós al cencerro de toda la vida. El de sus vacas es digital. Donde va incluido el GPS y eso va conectado todo a una antena inalámbrica y en cada momento nos da la señal de dónde está el animal. A través del móvil vigila la manada. Las vacas que aparecen en rojo con corazoncito es que están gestantes y están fuera de la zona que yo tengo delimitada. Al estar fuera les salta una alarma y va directo a ellas porque llevan el dispositivo. Si está perdida, pues ir directamente al sitio donde te marca el GPS a buscarla. Porque en pleno monte... A lo mejor te tiras tres horas al día en buscar las vacas y no las encuentras. Y esta información... Baja los kilómetros recorridos y baja el volumen de ingesta, el tiempo que está comiendo, etc. Pues te salta una alarma. De un posible parto, también si están enfermas. Por esto... Está mucho tiempo tumbado en vez de de pie, no recorre distancia y no hay, por ejemplo, una fecha de parto prevista para ese animal. Y todos los datos se almacenan. Cuando se cubrió y cuáles son las fechas de partos que ha tenido durante su recorrido. En la era digital, Alfonso ha dado carpetazo a la libreta de su padre. Era ganadero en una libretita, apuntaba todo, luego no sabía dónde estaba la libreta. En Castilla-La Mancha, cinco explotaciones han apostado por el collar inteligente. Bienvenidos a la ganadería del futuro.